Tristes noticias del imperio. 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 Cortesanos, juristas, maestros sin saber Se acabó el vino rojo y los días de casa La sal lo cubre todo como un amante fiel El sueño de los nobles se ha convertido en nada La sal lo cubre todo como un amante fiel Me encontré con el rey en un bosque de pena Y su rostro sombrío temblaba al murmurar Edifiqué mi mundo sobre arena sin cielo Y después de las lluvias fue alimento del mar La sal lo cubre todo como un amante fiel La sal lo cubre todo como un amante fiel La sal lo cubre todo como un amante fiel La sal lo cubre todo como un amante fiel La sal lo cubre todo como un amante fiel Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!